bienvenido a mi queridos amigos a tu canal favorito de costura miren como nosotros podemos realizar estos hermosos tejidos a crochet para hacer estos hermosos bodys súper sencillo para que nuestras amantes de esta manualidad también tengan la oportunidad de ganar dinero con estos tipos de bodys tan hermosos y puedes hacer una gran cantidad de colores para que tengas una variedad de diseño para tu emprendimiento acá tenemos un bodys diferente miren como la parte de atrás le podemos colocar los tirantes regulables dependiendo de nuestro botón así que es bastante práctico y fácil de hacer espero que también lo tomes en cuenta para que tus clientes queden enamorados de tu manualidad miren este espectacular vestido la pechera es muy fácil de hacer con unas puntadas bastante originales miren como nosotros la podemos hacer alargada y con su manga sisa y bien ajustada hacia el cuello la parte de la falda queda abombada lo cual se ve súper tierna como una princesa acá tenemos un vestido con tejido a crochet estilo batica de color azul y para que se vea mucho más atractivo le agregamos muchos accesorios como es el tipo de gorrito y también estos zapaticos que quedan excelentes miren este body color lila se ve espectacular sobre todo por esta pechera que es de forma ovalada en todo de alrededor le agregamos esos voladitos que se ven tan delicados también tiene botones para ajustar todo el diseño y se ve mucho más práctico y hermoso este tipo de body utilizamos muchos pomponcitos se ve espectacular y estos pomponcitos alrededor de los tirantes también se ve muy original una forma de hacer tejido de forma espectacular recuerde que en nuestro canal también tienes tutoriales para hacer estos tipos de tejidos para sobre todo para las principiantes así que espero que lo puedas disfrutar ingresar a nuestro canal subimos vídeos todos los días por eso me encantaría que le dieras clic al botón suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos el siguiente es un enterizo y miren como nosotros tenemos el enterizo tanto para las nenas como para los príncipes de la casa de color gris con botones en la pechera para ajustarla y quede mucho más práctico y hermoso acá este tipo de enterizo son uno de los más buscados en el mercado este tipo de enterizo viene con su gorro su manopla y sus medias lo cual lo hace un conjunto súper completo que muchas personas se sienten muy atraídas por todos los accesorios que traen este enterizo color verde oliva queda excelente y con pocos detalles sólo un bolsillo y utilizamos nuevamente ese tipo de tejido de pomponcito para agregarle un corazón en la parte del bolsillo verdad que se ve delicado y muy llamativo no esperes más y pon en práctica este hermoso diseño en esta ocasión realizamos en la parte del pantalón con hilo de color beige para este hermoso conjunto donde la camisa es de tela y se ve también hermosa en esta combinación este vestidito nuevamente tenemos un tejido muy muy original para la parte de la pechera que inspira tanta elegancia lo cual lo hace mucho más llamativo a la parte de la falda tiene pequeños plices ovalados bien acampanado para que se vea súper tierna la princesa acá nuevamente tenemos un enterizo de color agua y miren lo lindo que se ve hicimos puntadas diferentes en la parte de la pechera estilo abanico y este mismo esta misma puntada de forma decorativa le colocamos en el orillo de las piernas también alrededor del gorro para que se vea un conjunto completo que haga una combinación excelente aquí tenemos este color tierra color marrón con este tipo de enterizo podemos decir braguita con su chorizo parte de la pechera con botones de color blanco lo cual hace un contraste y hace que se vea mucho más práctico el diseño este diseño me encantó porque es un body de tela podemos utilizar tela de algodón y le hicimos el decorado de la parte delantera con tejido a crochet para realizarle esa cara hermosa de osito lo cual queda muy muy original y como accesorio un pantalón y un gorrito también tejido a crochet me encantó porque el gorrito también le agregamos orejitas de oso para que haga una combinación perfecta miren este espectaculares body muy parecido a lo que vimos anterior pero con puntadas diferentes para que se vean mucho más originales con diseños o colores diferentes para que nosotros podamos emprender nuestro propio negocio este tipo de body es fácil y sencillo y sé que muchas de nuestras principiantes les encantará porque pueden ganar muchos ingresos con esta hermosa manualidad la parte de la panty de este body lo hicimos con puntada estilo abanico y la parte de la pechera solo punto alto super super fácil y básico acá tenemos un borde un body que se puede desarmar totalmente muy muy práctico con botones a lo largo de la pechera muy fácil de hacer y muy original así que espero que lo tomes en cuenta para tu creatividad miren como nosotros con body super sencillo como lo que vimos al principio podemos agregarle detalles en la parte delantera como florcita un barquito un animalito como el elefante y se va a ver súper tierno lo tierno se vende así que aprovecha estos detalles que ya ayudan muchísimo acá tenemos un body como en la parte de la pechera hicimos una forma cuadrada y en el medio tiene la figura de una flor con otras tonalidades lo cual lo hace mucho mucho más atractivo recuerde que la sencillez también llama la atención y le da ese toque de elegancia miren este body con puntadas super sencillas y básicas que se ve tan